El Ayuntamiento de Marbella ha reconocido a los negocios de San Pedro Alcántara como grandes embajadores de la ciudad durante la entrega de los premios al comercio 2022. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha agradecido al tejido productivo su labor en la pandemia, uno de los sectores más afectados, y ha recordado que Marbella ha sido elegida como segundo mejor destino para viajar en 2022. La primera edil, que ha felicitado a cada uno de los galardonados, ha entregado los premios en el Centro Cultural Trapiche Guadaíza. Ilustrísima señora alcaldesa, autoridades, premiados, señoras y señores, bienvenidos. Verán, en 1827, Juan Bautista Lesseps construye una fábrica de azúcar que sería el primer establecimiento industrial de San Pedro Alcántara. Sobre esas ruinas de esos edificios, Manuel Gutiérrez de la Concha construye en 1861 la granja modelo o escuela de capataces en el marco de la colonia agrícola de San Pedro Alcántara. Precisamente, ese entorno fue pionero en su clase en todo el país en la especialización del personal cualificado, siendo campo de experimentación de los últimos adelantos de la mecánica aplicadas a la agricultura. Ahora, pues hoy estamos aquí, en este entorno único, nuestro Trapiche de Guadaíza para premiar a nuestros comercios de San Pedro Alcántara por sus trayectorias profesionales y por la dedicación de toda una vida. Hoy es un día en el que queremos agradecer a nuestro tejido productivo su trabajo, una labor que es reconocida a diario por vuestros clientes y que hoy también quiere reconocer vuestro ayuntamiento para agradeceros vuestra labor y vuestra entrega. Por eso, como Administración, estamos a vuestro lado y estos galardones son un ejemplo de que valoramos vuestro quehacer diario, que os apoyamos en vuestra actividad y que os animamos a que continuéis ofreciendo la gran calidad que desprendéis cada día que abrís vuestros negocios. Premiamos a los comercios por zonas o distritos, algo que consideramos que es de justicia y que permitirá dar a conocer y promocionar a más comercios que merecen la pena visitar en nuestro municipio. Antes de dar comienzo a la entrega de los premiados y mencionados, a mí me gustaría invitar a la alcaldesa Ángeles Muñoz a que subiese al Estado a este estrado, a este escenario para que sea nuestra anfitriona a la hora de entregar los premios. Bienvenida, alcaldesa. Vamos a comenzar con la entrega de premios. Tenemos premios y galardones. Vamos a comenzar primero con los premios. La barraquita llega a San Pedro con la década de los 90 y a Fuente Nueva en el año 2002. Desde el inicio fueron acogidas con un gran cariño, el mismo que ellas han intentado devolver, ofreciendo todo lo necesario a nuestros clientes y amigos. Se involucran en todas las fiestas del calendario, Navidad, Carnavales, Pascua, decorando su tienda y haciendo concursos con los más pequeños que viven con la misma ilusión cada año. Premio al comercio de cercanía para la barraquita 5. Recoge el premio María del Carmen Ruiz Zambrano. Aplausos María. ¿Estás aquí, por favor? Hoy no, hoy sí. Hoy sí. Hoy. Bueno, muchas gracias. Yo soy la más pequeña de todas las barraquitas. La primera se montó en Estepona. Y la última, que fue la mía, se montó en Fuente Nueva. Llevamos muchos años, muy agradecidas y con muchas ganas de seguir trabajando. Espero que siga la cosa como va. Gracias. Felicidades. Minimarket Acemar Hostal es un establecimiento que abre sus puertas en 1965 a cargo de Antonio Acevedo García en calle 19 de Octubre, en pleno centro de San Pedro. Abre sus puertas como tienda de alimentación, pasando después a supermercado y hostal, culminando en un Minimarket 24 horas y hostal Acemar. Premio al comercio de cercanía para Minimarket Acemar Hostal. Recoge el premio Antonio Acevedo Martín. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio el supermercado lo fundó mi padre, que en paz descanse, con una tienda pequeñita de alimentación. Y ahora, hoy en día, tenemos un Minimarket que funciona a 24 horas y un hostal. Ahora, soy la segunda generación y mis hijos ya lo están llevando, que es la tercera. Y esperamos que pronto mis nietos sigan, si yo quiero. Muchísimas gracias a todos. Con más de 18 años de tradición familiar hostelera, Antonio Jesús y María de los Ángeles inauguraron allá por 1996 aquí en San Pedro, desde entonces ofreciendo la más tradicional de la cocina cordobesa. Hoy en día, regentado por cuatro de sus siete hijos, siguen siendo fieles a sus orígenes. Premios con sabor para la cocina de la abuela. Recoge el premio Álvaro Rodríguez Aranda. Bueno, pues la verdad que no estamos acostumbrados a coger premios. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Marbella y a la delegación de Comercio por este reconocimiento. Y al pueblo de San Pedro, que también nos ha acogido cuando vinimos de Córdoba, haciéndonos sentir unos más de aquí. Y nada, muchísimas gracias porque esto es lo que significa un reconocimiento para nosotros que nos ayuda a seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. Antonio Romero Ruiz abrió este establecimiento en 1971, más de 40 años al servicio del pueblo en calle Pepe Osorio. En principio fue restaurante y desde 1985 se convirtió también en hostal. Actualmente regentado por sus hijos Antonio y Pepe, apostando por calidad y comidas caseras con los mejores productos. Premio con sabor para hostal-restaurante El Labrador. Recoge el premio Gema y Susana Romero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Anda eh! ahora toca pues nada muy agradecida por el premio el labrador es un restaurante que se fundó en el año 71 y ya echamos por ahí una mano incluso la cuarta generación que está por ahí grabando que algunos lo conocéis y nada muchísimas gracias que sigáis disfrutando muchos años más Víctor abre Illusion en 2006 creando experiencias únicas soluciones de iluminación sistemas de control sistemas audiovisuales y cortinas automatizadas ofreciendo servicios de consultoría diseño ejecución y mantenimiento adaptados a todo tipo de clientes actualmente cuenta con un equipo profesional altamente capacitado de más de 60 personas que se esfuerzan día a día en conseguir el mejor servicio al cliente premio a la excelencia profesional para Illusion recoge el premio Víctor Periáñez gracias Gracias. Y esto avance, de que siga, de que sigamos en San Pedro, con la nueva sede, que era un empeño mío de que estuviera y siguiera en San Pedro, aunque no fue fácil, conseguir el espacio y ahí trabajando mucho para seguir produciendo con el equipo, los proveedores y bueno, mientras que los clientes lo permitan. Así que gracias de nuevo y nada, ha venido un día. Adiós. Panadería troyano la abre Isabel Fernández Camacho, la troyana, en 1947, amasando una tabla de pan en la casa del Marqués del Duero y cociéndola en la panadería de Fernando Caracuel. Diez años después se incorpora Miguel Troyano Medina y consiguen el permiso de apertura del Ayuntamiento de Marbella. Fue el primero de los locales que compraron a don Gonzalo Beltrán Cañestro en calle 19 de Octubre. Y actualmente tienen abiertos siete despachos y dos cafeterías con una plantilla de 70 trabajadores de media. Premio a la trayectoria de toda una vida para Panadería Troyano. Recogen el premio los hermanos Miguel, Miguel Ángel y Quique Troyano. Gracias. 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 Sí, sí, estoy más o menos acostumbrado. Gracias, gracias al Ayuntamiento, gracias a la Delegación de Comercio y como ya se ha dicho anteriormente, haciendo pan desde hace 75 años, precisamente cuando mi hermano Pedro nació. La primera generación, como está claro, la troyana y mi padre. La segunda generación, los hermanos, Gabriel, Pedro y yo, siempre con un impulso extraordinario de mi hermano Pedro Troyano. Y ahora aquí está la tercera generación, que son los hijos de Pedro y los hijos de Gabriel. Yo espero que en breve esté la cuarta a pie del cañón, al menos en poco tiempo, en siete u ocho años. Muchas gracias y encantado porque la troyana y Pedro Troyano han sido, desde luego, muy importantes para San Pedro Alcántara. Muchas gracias. Recoge el premio Luca Stilitano. Gracias. 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 Bueno, la verdad es que lo único que puedo decir es gracias. Gracias para acoger una familia de extranjeros en nuestra comunidad. Gracias por hacernos sentir parte de vuestra familia y gracias por darnos la posibilidad de vivir con vosotros. Para nosotros, San Pedro es San Pedro mi pueblo, así como es Marbella. Y de verdad, muchísimas gracias. Queremos quedarnos aquí mucho tiempo, quizá mejorando cada día más. Y cuando os da la gana de comer un plato de pasta que sea italiano, en Guadalmina tenéis una embajada italiana. Hasta luego. Felicidades. Establecimiento abierto en 1981 a cargo de todos estos años por José Antonio Urbano, en principio a pastelería y después alimentación en calle Eusebio Ramírez. Negocio de barrio y de cercanía. Resalta la labor de archivo fotográfico histórico de San Pedro de Alcántara por parte de su propietario. Durante la pandemia, su establecimiento fue sede de múltiples donaciones de alimentos. Premio especial COVID-19 para ultramarinos José Antonio Urbano. Recoge el premio José Antonio Urbano. Buenas tardes. ¿Qué decir de vosotros? Bueno, simplemente este homenaje que en parte me estáis haciendo, pues simplemente agradecer al pueblo de San Pedro por toda la dedicación a la tenencia de alcaldía, a la alcaldía propiamente dicha, a la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa. Y con esto, pues prácticamente mi despedida del mundo comercial me sirve como de referencia este, por llamarlo, homenaje, puesto ya me he jubilado y ya no pienso seguir trabajando. Lo que es la dedicación a la ayuda posible de lo que tenga en el futuro a través de Aspandén o alguna colaboración ciudadana. Aquí el amigo Almagro le pongo como referencia que es una gran persona y que como tal puede incluirse, se dice, en conseguir todo lo posible para todos los ciudadanos que necesiten algo. Bueno, no debo de hablar en política y ni mencionar a nadie así especial, pero Javier es una bellísima persona, el cual lo tengo como referencia. La verdad es un gran político y, en fin, no me quiero exceder más y daros las gracias a todos por vuestra. Doña Francisca Becerra Pérez, farmacéutica, analista de carrera, abre su laboratorio de análisis clínicos en 1985. Primero en calle San Rafael, pasando posteriormente a su ubicación en calle Pizarro. Resaltar la gran labor de atención y prevención en tiempos de pandemia. Premio especial COVID-19 para Laboratorio Becerra. Recoge el premio Ana Herrero Castaño. Bueno, nada, quería transmitiros el agradecimiento de todo el equipo de laboratorio. Han sido unos meses, años difíciles con todo esto de COVID, pero bueno, nosotros hemos estado allí como hormiguitas intentando mantener la calma, ayudar a todo el mundo y nos sentimos muy contentas con nuestro trabajo. Sé que Franci, bueno, está encantada, quiere transmitiros el agradecimiento a todos. Le ha sido imposible venir, pero ella es sanpedreña, quiere muchísimo a toda su gente y os mando un beso a todos. Muchas gracias. Tenemos uno de los últimos premios para pasar después a las menciones. Calle Café París abre sus puertas en 2012 en calle Copo, siendo sede de multitud de cafés y tertulias en pleno centro de San Pedro. Gallery San Pedro nació en agosto de 2020. Más tarde de lo deseado, pero por culpa de la pandemia tuvo que ser así. Un espacio de ocio y diversión que quisimos traer a San Pedro después de llevar casi siete años en Marbella. Un negocio local con gente y trabajadores del pueblo y con un solo objetivo, que la gente disfrute, se lo pase bien y se olviden durante un tiempo de los problemas que nos acechan cada día. Premio al emprendedor para Cafetería París y Bar Gallery. Recogen los premios representantes del Café París y de Bar Gallery. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues agradecer mucho el reconocimiento, ya que el Café París lleva ya mucho más tiempo, nos comimos la pandemia, que fue un tiempo complicado, pero el galería en sí fue mucho más porque ya lo cogimos cuando había pandemia, entonces nos costó muchísimo más trabajo, por así decirlo, el hacerlo funcionar y seguir para adelante, porque la verdad es que estuvimos casi casi para echarnos para atrás por el tema de todo lo que nos ocurrió. Aunque hayamos pasado mucho tiempo de pandemia y mal, la hostelería en sí es un trabajo que te quita mucho tiempo, para ver a la familia, para estar con amigos, para disfrutar, entonces cosas como estas pues te hacen refortalecerte un poco más y continuar. Así que muchas gracias y cuando queráis, ahí tenéis vuestra casa. Felicidades a Rafael Reyes, que ha sido el encargado de recoger la mención de Café París y Bar Galerie. Bueno, vamos con el apartado de menciones. Rock Factory nace en 2015 a cargo de Rafael Reyes Hinojosa, apostando claramente por revolucionar la enseñanza de la música en edades tempranas. Reto conseguido ya que entre sus alumnos se encuentran la guitarrista y los baterías más jóvenes del mundo en conseguir el título profesional de música moderna. Los dos bateristas representantes de España en el mundo en el festival más importante de batería llamado el Drum Off Global y dos de los grupos con más proyección del panorama musical internacional, los DITS y CRACKITS. Mención especial al sentido de responsabilidad y el valor del compromiso para Rock Factory. Ahora sí, recoge el premio Rafael Reyes Hinojosa. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues muchas gracias al ayuntamiento por acordarse de nosotros siempre. Precisamente he venido con mi compañera de vida, mi socia Anaí y una de esas alumnas prodigios, Blanca Samper, que más me quería acompañar hoy también, que es la guitarrista más joven en el mundo, la bajista más joven en el mundo y todos los récords los tiene conseguidos la tía. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Aplausos! 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 Bueno, daros las gracias a todos por este premio. Es lo que día a día me hace levantarme y abrir el negocio con las ganas que lo hago. Y lo seguiré haciendo todo el tiempo que pueda. Espero veros allí cuando queráis. ¿Vale? Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta mención especial. Nos hace mucha ilusión que el pueblo de San Pedro nos haya otorgado esta mención especial. Y bueno, digo no se hace porque mi marido y yo, sobre todo él, es el que está al pie del cañón allí siempre. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Especializados en diseños exclusivos de sombreros, moda y complementos. Comienzan en 2019 con venta online, abriendo su tienda en 2021 en El Ingenio. Sus creadoras son Ana, Anabel y Elena. Mención especial a la creación de diseños para Mar de Coral. Recogen la mención Ana, Elena y Ana Eva. ¡Aplausos! Hola, buenas tardes a todos. Nos gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Marbella San Pedro Alcántara por este reconocimiento y premio para la firma Mar de Coral, una firma que fue creada en plena pandemia. Y bueno, os invitamos a todos a que nos hagáis una visita por nuestra boutique y atelier, estamos en la Barrera del Ingenio, estamos encantadas allí. Y tenemos los sombreros más exclusivos, diseñados y decorados a mano en nuestro taller de aquí de San Pedro Alcántara, así que os invitamos a todos a que os paséis por allí. Y estaremos encantadas de atenderos. Muchas gracias. Gracias. Rosa María Gutiérrez Palacio abre este negocio de Estanco y Loterías en 1982, 40 años dando servicio en la Avenida de la Constitución. Mención especial a la trayectoria profesional para Estanco Rosa María. Recoge la mención Rosa María Gutiérrez Palacio. Gracias. 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 Esto es lo que más te gusta a ti. Es lo que menos me gusta. Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Marbella, a nuestros representantes en San Pedro, que son maravillosos, son una gente estupenda y trabajadora, y al pueblo de San Pedro, que de verdad nos ha cogido con cariño y con muchísimo respeto. Muchas gracias a todos. Penúltima de las menciones. Establecimiento clásico de hostelería con los mejores cócteles y bebidas premium de San Pedro Alcántara. Abre sus puertas en 1982, con 40 años de servicio y atención a cargo de Jesús Leal. Mención especial a la trayectoria profesional para Paz Charly. Recoge la mención Jesús Leal. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo mío son las copas. Espero que más de uno hayáis tomado una copita en el Paz Charly. Gracias. Quiero dar gracias al pueblo de San Pedro por acogerme como si fuera de aquí. Orgulloso de estar aquí 40 años desde... Bueno, llevo 52 desde el 82 con mi negocio, de lo cual me siento muy orgulloso. Y gracias para todos. Gracias. Última de las menciones. En el año 1981, Pedro López Martos, un hombre humilde, se atrevió a montar una tienda de pinturas con la ayuda de su familia. Constancia y buen hacer. Hoy día es un referente como empresa en el mundo de la pintura. Con más de 40 años, sus hijos siguen su legado con la misma pasión. Mención especial a la atención y dedicación profesional para pintura Elena López Martos. Recoge en el galardón Elena Paqui y Nieves López. Gracias. Gracias. Bueno, pues rectifica un poco la empresa Pedro López Martos SL. No soy yo sola, es Elena. Es Pedro López Martos SL. Da las gracias a mi gente de San Pedro, a mi querida alcaldesa y a todos los clientes. Llevamos ya 40 años. Lo hemos pasado mal en la pandemia. Menos mal que a la gente le ha dado por pintar en sus casas. Todo el mundo hace bricolás en sus casas. Y nada, aquí nos tenéis con vuestro apoyo, pues ya la segunda generación, la tercera, todas las que quieran venir. Y muchas gracias a todo el mundo, a mi pueblo de San Pedro y a todo el mundo. Muchas gracias por todo. Bien, señoras y señores, para culminar esta entrega de premios, qué mejor broche de oro que las palabras de nuestra alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Muchas gracias. Querido Cristóbal y al resto de los compañeros. A Baldo, a Almagro, que hoy le hemos dado una estupenda noticia. Está encantado de estar aquí con nosotros. Nuestro Juan, a Alejandro, a Lisandro, a Rubén, que lo tenemos ahí, que ha estado, yo creo, que haciendo un gran esfuerzo para sintetizar lo que es el comercio en San Pedro. Que junto con Carmina, yo creo que el poder hacer un muestreo de algo tan rico, tan variado como es el comercio en San Pedro no ha sido fácil. Y por eso, querida Ana, en nombre de Apimespa, te quiero agradecer también el ser y el estar de manera permanente al lado del ayuntamiento. Porque lo que hoy se pretende era precisamente eso, reconocer, el agradecer lo que ha sido esta horrorosa pandemia. En un sector, además, que se ha visto tan afectado y que ha sufrido tanto en la pandemia como el vuestro. Cuando hace prácticamente casi tres años, dos años y medio empezábamos con una pandemia sin saber a lo que nos teníamos que enfrentar, no ha sido un camino de rosa. Y por lo tanto, sin vosotros hubiera sido absolutamente imposible sacar adelante y estar en las condiciones en las que ahora podemos afrontar los retos que se presentan para este año 2022. Que espero que sea bueno. Nos han elegido como destino más exclusivo dentro de toda Europa para este año. Nos han elegido como segundo destino. Aunque estábamos entre los mejores de toda Europa, segundo destino de toda Europa para visitar. Y eso que teníamos muchísima competencia. Y uno de los factores que se tenía en cuenta, uno de los elementos a la hora de decidir, era precisamente la percepción que se tenía por parte de los que aquí viven y por parte de los que nos visitan. Y qué duda cabe que si hay algo que es un embajador nato, es alguien que está detrás de un mostrador o es alguien que está dando un servicio a aquellos que vienen por primera vez a la ciudad. Yo desde aquí le quiero agradecer a María, a la barraquita 5, ese premio al comercio de cercanía. Porque siempre estás ahí, es verdad. No solamente cada vez que se te ha necesitado. Y yo he tenido la oportunidad de estar contigo en Fuente Nueva. Sino que cómo esa solidaridad de manera generosa que permanentemente, ya sea pandemia o no sea pandemia, ha sido capaz de ofrecer en San Pedro. O ese minimarket hace mar hostal de toda la vida. Que es verdad que en esa calle 19 de octubre hace y nos permite el tener ese comercio, ese sitio donde bajas y sabes que lo que necesitas, ahí va a estar. O esa trayectoria al mérito profesional, a la asesoría Gutiérrez, que también se le ha hecho el premio. O qué os voy a decir, la cafetería a París y al Gallery, ¿no? El punto de tertulia, donde todo el mundo tiene la oportunidad de decir, ahí vamos. O la cocina de la abuela, que hemos tenido todos la gran suerte de que unos cordobeses decidieron venirse a San Pedro y poder dar esa calidad, esa cercanía. Yo creo que ese punto que también complementa a la gran oferta culinaria que tenemos en San Pedro. Es un clásico. Querido Álvaro, a ti, a tus hermanas, enhorabuena a todas. Exactamente igual que al restaurante, al Labrador, que es una auténtica atención de cercanía. Y es verdad. Gracias por ese esfuerzo, por manteneros ahí a lo largo de todo este tiempo. Al igual que esa excelencia profesional que se le da a Ilusión, una empresa innovadora y que, por lo tanto, para nosotros era importante que también se le diera ese punto, ese plus que se tiene cuando alguien apuesta por un lugar como San Pedro. Se mantiene en San Pedro y, además, quiere decir, de aquí lo mejor se puede obtener. Yo tengo que pararme en este momento porque un 75 aniversario de una persona a la que es verdad que yo le tengo tantísimo cariño, como es a toda la familia troyana, a nuestro querido Miguel, de manera muy especial, pero si me dices, hombre, en estas circunstancias a Pedro que te voy a decir, ¿no? Yo creo que le encantaría, le hubiera encantado que este reconocimiento 75 aniversario con sus hijos recogiendo lo que es una trayectoria de toda una vida. A tu madre, querido Miguel, que apostó por San Pedro y que fue capaz de hacer de la panadería un arte. Y que tenemos, además, la suerte de poder tenerlo aquí. Así que, enhorabuena por ese gran esfuerzo, por esa primera, segunda, tercera y todas las generaciones que quieran venir. Apostando fuerte por la calidad, por la experiencia y, sobre todo, por ese resultado magnífico. También quiero dar un reconocimiento muy especial y agradecerle, Luca. Ha sido capaz en la pandemia de estar al frente y de ser solidario desde tu restaurante. Me lo comentaba Juan, lo he estado viendo cuando directamente, bueno, pues, te ofrece a que semanalmente haya un reparto de comida para aquellos que menos tienen. Yo creo que no solamente se te tiene que reconocer esa excelencia en tu cocina, que además hay que ir, y os lo recomiendo, en Guadalmina, sino que hay que reconocer también ese premio especial COVID, porque empresas como las vuestras son las que hacen una ciudad más fuerte, con más corazón. Eso yo creo que también hay que reconocérselo. Exactamente igual que ese premio especial COVID a ultramarinos José Antonio Urbano, porque no solamente es estar ahí en el COVID, sino ser capaz de hacer una galería de fotografías, de hacer posible que la gente entre, que interactúe. Eso es lo que yo creo que cuando alguien pone pasión, pone esa parte de tu corazón en lo que estás haciendo, sea el negocio que tengas, al final es un éxito garantizado por eso. Yo te quiero dar las gracias, querido José Antonio, por ese estupendo trabajo, al igual que a nuestra Francis, que como bien decíais, laboratorio en un momento además tan difícil, abriendo las puertas de manera constante, como lo tuvieron que abrir, en unos momentos donde la pandemia no se sabía muy bien cómo se tenía que afrontar, pero donde esos servicios especiales tenían que estar abiertos y al servicio público. Nuestra Francis estuvo ahí, como su laboratorio, a ella y a todo su equipo. Enhorabuena y muchísimas gracias, de verdad. También quiero, bueno, también le quiero dar la enhorabuena, porque no podéis ser más especiales, o sea, que en San Pedro haya un rock factory, que sea capaz de poner la educación y la música a todo, al máximo nivel, que hagáis posible que el sueño de muchos sea una realidad y que además les deis los mimbres para poder hacerlo. Yo creo que, bueno, hay que felicitaros. Hemos tenido, yo creo que en muchas ocasiones, y yo tengo de primera mano conocimiento de todo lo que estáis haciendo, enhorabuena por esos grandes éxitos, enhorabuena por hacer lo posible, por hacer cumplir tantas ilusiones. Así que, muchas gracias de corazón. Y también al picoteo, que yo creo que no sé si le ha hecho más ilusión este premio o que el Cádiz no defienda. No sé yo exactamente qué a qué, qué a qué, ¿no? No sé yo, creo que lo de que el Cádiz se mantenga, eso ha sido ya el colmo de los colmos. Pero hoy también ese buen trato se te tenía que reconocer, querido Raúl, y por eso, bueno, pues estamos encantados de compartirlo contigo. También a esa atención especial al cliente. ¿Quedaba igual que Manolo tuviera antes una frutería y que ahora tenga una zapatería? Enhorabuena. Enhorabuena porque esa atención siempre está ahí. Y es verdad que es lo que se valora a la hora de poder tener y poder, cara al público, dar un servicio excepcional. Yo también le quiero felicitar a nuestras tres artistas, que ya habéis visto como el que podamos tener una tienda de diseño, que al principio fue online, ahora está físicamente en nuestro ingenio. Enhorabuena a Mar de Coral, la creación, yo creo, y esa originalidad está presente en vuestro día a día. Y por lo tanto, enhorabuena y espero muchísimos éxitos por parte vuestra. Que sepáis que esta mañana que hemos tenido la oportunidad de compartirlo, porque hemos estado viendo cómo ha quedado esa rotonda maravillosa del ingenio, con esa gran, no sé si os habéis dado cuenta, de que hay una pequeñita bandera de España, que desde luego va a presidir en condiciones la entrada de San Pedro. Bueno, pues hoy que hemos tenido la oportunidad, me comentaban la gran suerte que tienen de contar con vosotros en el ingenio. Y ahora, pues en esas menciones especiales, ¿qué os voy a decir? Trayectoria de toda una vida, 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 vida. Porque si decíamos que la troyana empezó hace 75 años a hacer pan y a poder implantarse en San Pedro, nuestra Rosa María, pues es un estanco que yo creo que es más famoso que, bueno, pues la doña Manolita de los estancos, sí o no. Porque aquí vienen de todas las partes, no solamente dentro del ámbito nacional, sino internacional, porque como ella, no hay otra que tenga lo que ella tiene en su estanco. O ese pub Charlie, pero cómo no van a tomar, todos los que están aquí, no una, unas cuantas han tomado, pero cómo no van a tomar unas cuantas copas y que sean muchas más las que tengamos la oportunidad de tomarlo contigo, querido Jesús. Y también, con esto, bueno, pues os quiero decir para que veáis la riqueza que tiene este comercio en San Pedro. Mira, a las hermanas López Marto yo les tengo un cariño, ya lo saben, muchísimo. A su padre, porque era una persona estupenda, maravillosa. Y ella, porque desde hace muchos años yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de que también me metí en la decoración, en la pintura, y cuando yo estaba ejerciente de médico aquí en San Pedro, iba a ella y les decía, ¿y esto cómo lo hago? ¿y esto cómo me pongo? Al final no salió. Y al final aquí, cuando uno se pone y tiene la suerte de poder contar con grandes profesionales, como han sido ellas, manteniendo el nombre de vuestro padre, de verdad, enhorabuena, porque habéis hecho posible que de San Pedro a todos los lugares donde vosotros queráis implantar, esa fuerza que os transmitió vuestro padre, esté tan presente en un negocio familiar, yo creo que a tantos nos llega, como es López Marto. Así que enhorabuena a todos. Enhorabuena porque supone, y es verdad, personas que en las duras, y afortunadamente en las mejores, en esas más duras, que espero que sean muy buenas a lo largo de este año 22 y 23, os habéis comportado, habéis hecho posible que se puedan mantener puestos de trabajo, que se pueda garantizar ese servicio, que se pueda garantizar esa atención, que duda cabe que para una ciudad, para todos nosotros, para este equipo de gobierno, para nosotros como compañeros, Javier, como tiente alcalde, el resto de mis compañeros y para mí como alcaldesa, no puede ser un reconocimiento mejor y que más dentro nos llene. Así que a todos vosotros, os lo merecéis, creo que estáis dando una lección a todos los niveles, creo que sois los grandes embacajadores que tiene nuestra ciudad, y como le decía a Ana, un orgullo, que se sigan manteniendo esas pequeñas y medianas empresas, que se siga apostando, que se siga creciendo como vosotros lo estáis haciendo. Enhorabuena a todos, a los premios y a todos los que los representan. Para culminar el acto, yo les pediría, por favor, a todos los premiados que subiesen al escenario para realizar la pertinente foto de familia, e inmediatamente después les invitamos al exterior a un catering que le tenemos preparado para todos ustedes. Muy amables, muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!